Estudio número 2, reflexión, para el trabajo de los tres dedos y el trémolo en la guitarra flamenca. Tocar un bajo y luego una melodía, que en este caso se toca anular medio índice, que es la forma de la guitarra clásica o en la forma del flamenco, que es una variante de esta, pulgar, índice, anular, medio índice. En otras palabras, en el flamenco tenemos una figura de cinco notas, 1, 2, 3, 4, 5, y en el clásico tenemos una figura de cuatro notas. ¡Gracias! ¡Gracias! Solemos tocar las notas agudas con el anular, Entonces, involuntariamente, como las melodías suelen estar en las notas altas, tendemos a darle más fuerza y poco a poco el anular va ganando más fuerza. De ahí que muchos trémolos, a muchas personas le suenen de la siguiente manera. Y entonces, claro, cuando lo hacemos seguido suena un poco como un caballito. Y nosotros lo que queremos no es eso, es que el trémolo suene plano. ¿Qué hacer para esto? Bueno, la introducción de mi estudio lo que busca es conseguir equilibrar este problema. De manera que no haya diferencia, ni rítmica, ni sonora. Pulgar, pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, anular, medio, índice, anular, medio, índice. O sea... Esto yo lo he escrito en tempo. ¿Por qué lo he escrito en tempo? Porque en el flamenco la mayoría de los trémolos se hacen con el tiempo libre. Esto es un problema porque a veces nos cuesta por ello mismo ajustar el trémolo a una medida rítmica, que es lo que nos hace darnos cuenta si lo estamos haciendo con cierto tipo de constancia y no a saltos. Entonces yo lo que hago es que pongo un beat, pongo un tempo... ...y hago esto. Consiguiendo ¿qué? Acento en el anular... ...en el medio... ...en el índice... ...y en el medio de nuevo. Esto nos va a ayudar, al cambiar el acento, a perderlo al final. Y entonces cuando lo hagamos más rápido suena así. Y con ese tempo nos guiamos... ...y en el medio de nuevo. Repite de nuevo desde el inicio. Yo, para evitar hacer el video demasiado largo, paso directamente de esta repetición a la parte que viene. O sea... ...y en el medio de nuevo. ¡Dios, сожалению! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí solo para explicar algunos detalles, porque ahora viene la segunda parte que es en tonalidad menor, aquí cambiamos de re mayor a re menor, ok, en esta parte sobre todo lo que quiero es que estén muy conscientes de lo que es el dedo a dedo, evitar lo que vengo diciendo en los otros estudios de poner posiciones fijas, use mucho las respiraciones para esto, pongan la mano fuera, no dejen que la mano esté acostada, porque por ejemplo en pasajes como estos, en que tenemos un sol al aire, es muy complicado porque si no, no suena, esa nota tiene que sonar clara, por otro lado hay un efecto que es importante explicar que es este, esto se arrastra, aunque la primera nota que aparece escrita es el bajo, ¿por qué? porque eso es un efecto muy típico en el flamenco, se hace... ¡Gracias! 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 Ok, en esta segunda parte en re menor y hacia el final, como podemos ver pasa por re menor, vuelve al tema central del inicio y hacemos un final que es la introducción de nuevo. Ahora bien, esta parte lo que hay que resaltar muchísimo es el trabajo de la mano izquierda, incluso para que el trémolo funcione la mano izquierda tiene un poco más fácil, tiene que estar muy clara, hay que volver a recidir o repetir lo de las respiraciones, muy importante tomar en cuenta el timing para desplazarnos. Yo hago una recomendación mucho cuando se trabaja el trémolo, que es intentar hacerlo sin el trémolo, es decir, si tenemos esto... Y lo que queremos trabajar es la memorización de estas notas sin adelantarnos, que es un error también muy común, igual que en los arpegios, nos comemos las últimas notas a veces de cada grupo en el trémolo, adelantamos el trémolo, pues simplemente hacer esto... Sobre todo en secciones que sean complicadas como esta... Por ejemplo, ¿no? Hay que tener muy coordinado una parte con la otra. Espero que les esté siendo útil este grupo de videos que estoy haciendo, en concreto este con respecto a la técnica de tres dedos y el trémolo, que repito, los tres dedos no siempre son un trémolo, puede ser una técnica muy variada y muy utilizada, yo la utilizo mucho. Cualquier duda que tenga, déjenmelo en los comentarios, les dejo igual aquí la partitura para que la puedan tener. Al igual que un video Patreon, que el que esté interesado puede mirar, que es una versión extendida de este estudio, y una serie de explicaciones más a fondo sobre temas como dónde respirar, algunos temas sobre la armonía, análisis también, digamos, de lo que son ejercicios de trémolo por aparte. Así que espero que les sea útil y muchas gracias por estar aquí conmigo. Repito, cualquier duda en los comentarios. Gracias.